¡Hola chicas! ¿Cómo están? Nosotros se vuelven súper, 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 súper bien. Bueno, pues yo me pinté el cabello de rojo y pues bueno, y vamos a hacernos la ceja del mismo color. Así que el día de hoy nos vamos a estar haciendo las cejas de colores y para ello voy a estar utilizando estos dos productos de Bisú. ¡Que comenzamos! Ok, entonces voy a utilizar la misma brochita que trae este kit de cejas de Bisú. Les había comentado que no me había gustado, pero le raspe con un rastrillo, lo hice más delgadito y le quité de largo y quedó más macicito. Entonces así sí me gustó. Y pues bueno, me la voy a estar aplicando. Voy a estarlo aplicando más en la parte final de la ceja. He utilizado varias técnicas y creo, creo que esta es la que más me está gustando para hacerlo. No la voy a dejar tan marcada, la voy a dejar así como sutil. Ok, ahora lo que voy a hacer es quitarle el exceso, porque esta pomada se va absolutamente todo cuando tú lo cepillas. Se cae y solo queda como una tintita ahí. Ok, ahora sí voy a pasar a aplicar la sombra rojita. Como sellando esa sombra. Ok, ahora voy a cepillarlo. Ok, ahora voy a aplicar otro poquito de la sombra, de la pomada, perdón, pero solo al final, chicas. Para intensificar lo oscuro. Ok, voy a ponerle un poquito de este gel de quejel. A la cita. Y ahora con el corrector arreglamos todo. Ok. Y pues bueno, chicas, así quedan mis cejas ya de colores. Sí, es muy batalloso, pero me gusta el resultado final. closed? No, no. No. ¡Gracio! ¡Gracias! ...